Con el auspicio de Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión con las noticias más importantes que usted podrá leer este día sábado 22 de marzo a través del diario En Centro. Entre ellas, le contaremos que la Fiscalía formalizó cargos contra el alcalde de Empedrado y su esposa por obtención fraudulenta de subsidios. Toda esta información, por supuesto, en las páginas de Policía y Tribunales. Pero hay otras noticias que queremos compartir con ustedes. El invierno de este año será lluvioso y más cálido. Desde julio estará presente el fenómeno del niño que dejará lluvia equivalente a un año normal hasta septiembre. No se descarta que incluso caiga más agua de lo normal. Temperaturas mínimas y máximas estarán 2 grados por sobre la media. Con lesiones de distinta gravedad terminaron los ocupantes de una camioneta que chocó cuando escapaban al ver la presencia policial. El hecho ocurrió en el sector de calle 10 Oriente y 3 Norte. El vehículo en el cual viajaban tenía encargo por robo desde la comuna de San Javier. Una reunión de coordinación sostuvo el gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega, con los altos mandos de carabineros y la policía de investigaciones. La idea es planificar medidas que buscan revertir el alto temor a la delincuencia que manifestó la ciudadanía y mitigar los focos de mayor conflictividad. El alcalde Juan Castro quiere que Talca sea la primera comuna en desmunicipalizar la educación. Esta es una de las medidas que el gobierno quiere implementar en los primeros 100 días de gestión. Es una meta ambiciosa que según el ministro de Educación es imposible de implementar en el corto plazo. Desde el Departamento Comunal de Educación piden cautela. Como siempre a continuación tenemos el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Talca estará despejado y con mucho calor en la tarde. La máxima llegará a los 31 grados. La mínima en tanto será de solo 10. Nos despedimos. Recuerde revisar siempre el centro de televisión a través de diarioelcentro.cl o a través de nuestro Facebook y Twitter. Y recuerde que también el fin de semana tenemos nuestro resumen semanal de noticias. Con el auspicio de Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión Uniós 100. Gracias.